Nos trasladamos ahora hacia Punta del Este porque coincidieron 5 cruceros en la bahía y miles de turistas invadieron el balneario. La jornada de hoy estuvo marcada por la presencia de estos 5 cruceros en la bahía de San Fernando, hecho que llamó la atención de mucha gente porque algunos de estos cruceros se acercaron y bastante a la costa. Bueno, observando esta linda panorámica de hoy. Es muy lindo el panorama de hoy, la verdad que en 30 años que hace que vivo acá no había visto una cosa tan hermosa. Es una maravilla, en realidad he visto mucha gente, he visto gente recorriendo toda la costa. Muchos turistas que han bajado hoy. Muchos turistas. Punta del Este invadida hoy. Punta del Este invadido, la verdad que sí. ¿Dejó los coches de lado por los cruceros? No, no, en un momento que tuvimos un descanso, bueno, aprovechamos la oportunidad para mirar un poco y observar que la verdad que ha dado buena imagen a Punta del Este, ¿no? Con ganas de estacionar alguno que lo veo un poco complicado. Estaría bueno cobrarle un poco del estacionamiento, ¿no? Para el prefecto de Punta del Este, Carlos García, la maniobra y la seguridad de estos buques fue todo un desafío que se logró con éxito. Algo inédito para la bahía de Maldonado, por suerte se ha operado normalmente. Estimamos en unas 9.000 personas que hubieran desembarcado en Punta del Este. Se coordinaron diferentes acciones, tanto con la Dirección Nacional de Hidrografía, como con la Intendencia Municipal, como con la Policía de Maldonado. Y por suerte estimamos nosotros que ha salido todo muy bien.